No hay ningún manifestante que no lo justificaría, pero no hay ningún manifestante que haya entrado. Ninguno, ninguno, ninguno. No ha entrado nadie después, estaban cerrados, ya han abierto la puerta y el dueño ha dicho es que si no nos tienen que denunciar y entonces ¿qué hacemos? Es que si no nos van a caer aquí denuncias, es la ecuación de la policía. Claro, el dueño ha abierto la puerta. Sí, sí, el dueño ha abierto la puerta. ¿Nadie ha ido a cogerle el pelo? ¿Ha visto el primero? ¿A ti? ¿Primero? ¿Y luego como él se ha metido para adentro? Sí, sí, estaba tomándose un yutónic directamente. O sea, yo me he puesto así con una copa de vino y me han empezado a empujar y se han empezado a empapar de vino y le he mirado a los ojos porque se le veía a través de la protección, es transparente y se le veían los ojos y yo le he empezado a mirar los ojos así a todos los que había y seguían encima y me han pegado en este brazo, en este, en la ingle. Pero no te han pedido identificación, no te han pedido identificación, no he hecho ninguna pregoña. Y ya he empezado a decir que soy abogada, que no he hecho nada, que no he hecho nada. Les aplauden desde las tribunas. Y ya han empezado tal, le han cogido del pelo y claro, yo sé perfectamente que si le llevan detenido le pueden tener 72 horas porque como lo tienen como terrorismo y tal, pues 72 horas y si así puedan, pueden hacer lo que quieran. Entonces, ¿realmente esto es una democracia? Pero están pegando a la gente que detiene el gozo. Pero eso es lo que tenemos que preguntar a los ciudadanos. ¿Se le veían las identificaciones? No. ¿O es una dictadura cubierta en... Y han identificado vosotros. Sin identificar, sin decir, oye, mira, pasa aquí algo anormal, pero, a hostias. Y se acabó. A hostias. Han entrado, han dicho, ¿cuál es el gracioso? No, 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 ¿cuál es el gracioso o no? Primero pegar y luego preguntar. No, no, ni preguntar. El graciosito, venga, va, pa, pim, pam, pim. De una, dando hostias. Porque pensaban que tú eras manifestante que te habían metido ahí. No, 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 no. Estamos tomando unas cosas. Estamos en el bar dentro. Estamos pasando todos y nosotros, mira, mira, como en plan... Flipando, diciendo, joder, mira lo que viene, si parecen aquí los... Venían como veinte antidisturbios. Ha habido uno que me... ¡Ay, ya lo he cogido! Ha sido así. Ya han entrado, han pegado y se han ido, sin más. Sí. ¿Cuál? No. O sea, hemos cortejeado para que la policía no se lo llevara. Sí, lo han intentado llevar, lo hemos cogido entre todos. O sea, se ha intentado llevar la policía, pero hemos... Tanto su novia como otras personas que estábamos aquí... Preguntando para que no se lo llevara. Pero qué ha hecho, qué ha hecho, pero no sé que se han puesto las novias a gritar. Ya se han acojones, se han dado vuelta. O sea, a lo mejor por la que las chicas han besado típico grupo... Pero ha entrado uno, pero ha entrado uno a reventar a Dano. Sí, sí. Era a tutiplén sin decir ni mu, pam, pim, pam, pim. Y sin cortarse ni media.